En primer lugar, sí que hay una congelación de tasas. La congelación de tasas no es tal congelación porque la alcaldesa decida que se van a congelar las tasas, sino porque la alcaldesa de Bagadeo le solicita a Foro Sentarse para una subida de tasas. A lo cual, Foro Asturias, ya lo comenté en la nota de prensa que envié, en el año pasado, en el año 2012, como en este mismo año 2013, de cara al presupuesto del 2014, dice que no está a favor de ninguna subida de tasas y que, con Foro Asturias, no cuente ningún acuerdo de subida de tasas. Hay una congelación de tasas, alguna tasa como la del recinto ferial se modifica, algunas de ellas se modifican, hay una rebaja en ellas, lo cual estoy totalmente de acuerdo, ya los puse en el pleno, y a lo que no estoy de acuerdo y por lo que fue mi abstención, digamos, el motivo principal de la asociación, no fue otro que la imposición de nuevas tasas de cara al año 2014, unas tasas que para mí entiendo que en el municipio en el que vivimos, un municipio pequeño de 4.000 habitantes que no llegamos a ellos, pues no entiendo cómo podemos tomarnos tan a la ligera el hecho de implantar unas tasas de cara al 2014, y bueno, decir que si no dan el resultado esperado, quitarlas, eliminarlas. Creo que deberíamos haber hecho un estudio previo de qué es realmente lo que el municipio está demandando en el ayuntamiento de cara a obras menores, y en función de esas obras menores, que es lo que demanda el municipio de Vegadeo, pues sí que por implantar unas tasas, pero en función de lo que es real, no implantar tasas porque sí, porque incluso se llega a hablar de la tala de árboles, que bueno, no sé qué tiene que ver ahora mismo el meter también la tala de árboles con la obra menor, con lo cual a mí me parece que esto ha sido un poco el decir vamos a implantar estas nuevas tasas y nada más, pero yo a favor de esas nuevas tasas de esa implantación que quieren hacer ahora mismo no estoy de acuerdo, por lo tanto me estuve en esa votación, pese a que se votaban distintas cosas.